buenas gente ser todos bienvenidos a mi canal yo soy luis soy el coleccionista friki y hoy vamos a hablar vamos a comenzar una nueva sección de vídeos estoy encantado de que estéis aquí esta nueva sección se va a llamar mis tesoros en ellos voy a mostrar parte de mi colección los objetos más importantes que tengo objetos que os voy a decir por qué los tengo porque los he comprado porque los he dado y porque son tan importantes para mí seguirme en esta andadura os vais a sorprender mucho con las cosas que os voy a enseñar y las historias que os voy a contar y hoy empezamos con una de las piezas más importantes de toda mi colección que es este pequeño reloj de oro que tengo aquí este pequeño longines y este pequeño longines es tan importante para mí porque es el reloj de pedida de mi padre mis padres fallecieron y este es el reloj que mi madre le regaló a mi padre cuando hicieron la ceremonia de pedida allá por mediados de los años 60 chicos acompáñame vamos a hablar un poco de este longines de oro y de los omegas de oro de aquella época y vamos a contar lo que es la tradicional pedida de mano en españa y en méxico chicos comenzamos bueno y antes de hablar del reloj un reloj que para mí es mi preferido la verdad es una reliquia familiar es lo bueno que tiene las reliquias familiares que transmiten la historia de su familia vamos a hablar de la tradición de la pedida en españa y en méxico vale no sé si en latinoamérica en otros países hay esta tradición de los relojes de pedida pero bueno es una tradición vamos a ir muy rápido cuando una pareja quiere formalizar la relación con su familia hacen una cena una comida y en ella el novio o una de las partes le entrega un anillo de compromiso y la mujer le entrega al hombre un reloj que normalmente sueles tener más o menos el mismo precio o el mismo valor que el anillo y así formalizan delante de las dos familias su relación y que se van a pasar que van a empezar una vida juntos esto es una cosa que se sigue haciendo yo tengo una anécdota que un día le pregunté a un conocido mío que andaba con un reloj con un taja web le preguntó y ese reloj de donde lo ha sacado como lo has comprado cuéntame un poco y me dijo mira es el reloj que me regaló mi mujer cuando le hice la pedida de mano yo me quedé flipando yo no no conocía esta tradición luego ya me informe dije joder qué bueno y este este que tenemos aquí este león jines que sé que vamos a hablar ahora es el reloj que mi madre le regaló a mi padre cuando mi padre le le dio el anillo de compromiso bueno y ahora vamos a pasar al reloj este reloj que tengo aquí este reloj que estáis viendo en las imágenes para comenzar es un reloj pequeño es un reloj de 38 milímetros un reloj estándar para la época para mediados de los 60 mis padres se casaron en el 65 en el 66 un reloj estándar para aquella época ahora mismo puede ser pues un reloj muy bonito de vestir un reloj como os digo es un reloj plano es un reloj que no pesa y es un reloj que es muy bonito para vestir si trabajáis en un banco sería un reloj ideal este reloj lleva una maquinaria una 30 l que es la todoterreno de longines probada hasta la saciedad se hicieron millones de maquinarias es brutal estás con que tenga buen servicio con que la engrase de vez en cuando tenéis reloj para toda la vida y aquí hay que hablar de la caja esta caja no es una caja original de longines en aquella época tanto omega como longines lo que hacían los joyeros era compraban las maquinarias en suiza las importaban y la caja se hacía en españa y esto es así porque había muchos impuestos por el oro y realmente salían más barato hacer la propia caja en españa que crear una caja importada de longines ya os digo estos relojes son una inversión ahora mismo no están muy caros podéis encontrar relojes de oro de este tipo longines desde 500 euros hasta 900 es muy buena inversión es un reloj que nunca va a pasar de moda es un reloj que vuelve este tipo de diseño es un reloj que siempre queda bien te queda bien con el traje te queda bien en la oficina es un reloj chulísimo de llevar y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo vamos a dejarlo espero que os haya gustado esta pieza de mi colección es uno de mis tesoros porque realmente es parte de mi familia habla de mi madre habla de mi padre y habla también de una época en españa donde salía más barato hacer las cajas de oro que importarlas por los impuestos que había espero que os haya gustado ya sabéis estos relojes ahora mismo estos longines son una inversión y si podéis hacerlos con uno que nos va a defraudar ya sabéis movimiento 30 l caja de oro nacional chulísimo finísimo y un reloj para toda la vida chicos me encanta hacer vídeos para vosotros nos vemos